Y el doctor Luis Enrique García Barrios, director regional sureste del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También agradecemos la presencia de docentes, personal administrativo, alumnos e invitados especiales que nos acompañan esta mañana. Sean todos bienvenidos. A continuación, palabras de bienvenida por el doctor Miguel Ángel Salas Marina, coordinador de la maestría en Ciencias Agroforestales. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. La Facultad de Ingeniería, sede Villacorzo, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, representada por el Cuerpo Académico, Agroforestería y Desarrollo Rural, y por el Núcleo Académico de la Maestría en Ciencias Agroforestales, le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades e invitados especiales que hoy nos acompañan. Doctor Rodolfo Calvo Fonseca, rector de la Unicash. Doctor Roberto Alvores Arzate, director de la Facultad de Ingeniería. Licenciada Aurora Serrano Roblero, directora de Investigación y Postgrado. Doctor Luis Alfredo Rodríguez Larramendi, coordinador de la licenciatura en Ingeniería Agroforestal, sede Villacorzo. Licenciada Carla Citlali Toalaz Olís, coordinadora de la licenciatura en Gestión y Desarrollo de Negocios. Y al doctor Luis Enrique García Barrios, director regional sureste del CONACYT. Compañeros de trabajo, personal de posgrado Unicash y público en general, muchas gracias por su asistencia y sean todos bienvenidos. Gracias a todos. El programa de la maestría en ciencias agroforestales se presenta como un detonante de desarrollo en la región frailesca, ya que su núcleo académico básico está conformado por investigadores altamente habilitados que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, que además están comprometidos con la sociedad, sabidos que la generación de conocimientos debe ir dirigido para generar y transferir tecnologías que resuelvan problemas locales, regionales y nacionales. Este programa se proyecta para que próximamente pueda estar en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT con el objeto de fortalecer el quehacer científico y siente las bases para nuevos proyectos de desarrollo en torno a la investigación de la región frailesca y del Estado. A nuestros alumnos de la primera generación, piezas claves de este proyecto, les damos las gracias por depositar su confianza en este programa de posgrado, y por ello nos comprometemos a formarlos con calidad educativa, seriedad, compromiso y con alto sentido de responsabilidad, sentando las bases de una futura generación de investigadores de las ciencias agroforestales. Señores, autoridades internas, autoridades externas, sigan apoyando el proyecto de investigación y posgrado de la sede Villacorso, que estos pequeños progresos serán las piezas fundamentales de grandes transformaciones de nuestra universidad. Por la cultura de mi raza, muchas gracias. Muy bien. Pues, para continuar con este programa, en nombre del rector de nuestra universidad, el doctor José Rodolfo Calvo Fonseca, vamos a darle la palabra, no sé, doctor Miguel Ángel, continúa, ¿cómo está el orden del día? ¿Continúa el doctor Roberto? Un momento, por favor. Cedemos la palabra al doctor Roberto Horacio Arbórez Arzate, director de la Facultad de Ingeniería. Gracias. Buenos días a todos. Les agradezco infinitamente todo el apoyo brindado. Licenciada Aurora, gracias por todo el apoyo. Le agradecemos mucho que esta nueva incorporación. A doctor Miguel Salas Marina por todo este y la inquietud de poder estar ahora un logro muy importante. A nuestro amigo y compañero de trabajo, coordinador de la sede Villacorso, el doctor Luis Láspero Rodríguez Larramendi. A todos y el grupo de académico, personal administrativo, invitados especiales, alumnos. Hoy es un día especial para la Facultad de Ingeniería y también para nuestra universidad. Abrimos la apertura de esta maestría en ciencias agroforestales con el desarrollo de la inquietud de poder tener estos nuevos ingresos para poder trabajar en conjunto en la academia. Es importante también señalar que ha sido relevante el historial que tenemos antecedentes. Cabe mencionar que todo esto se debe al esfuerzo de los compañeros académicos que día con día han trabajado para que esto se lleve a cabo. Es necesario también vincular y específicamente a estas personas que no aparecen, pero sí hacen un maravilloso trabajo en el área de administración, en el área de control escolar, en el área de intendencia, en el área de todo lo que hacen. Señores, yo agradezco infinitamente a la oportunidad de la universidad y en mi calidad de director, el agradecimiento rotundo a todos y cada uno de ustedes porque han logrado. A los alumnos las expectativas son mayores. Hoy hacemos historia. Hoy tenemos el futuro en nuestras manos para poder trabajar y enaltecer esta maestría. Y por qué no pensar en el futuro de esta facultad con un doctorado que también será en la sede de Frailesca, tomando en consideración los centros de investigación que serán formados. Ustedes son la base fundamental para que esto se lleve a cabo. Sin embargo, creo que los retos se hacen paso a paso y esto nos lleva a trabajar a unidos, a hacer el esfuerzo día con día, no desistir en los trabajos que se vienen haciendo. Y la universidad y la facultad se sienten muy honradas de todo el esfuerzo que han hecho hasta hoy. Esta es parte historial de lo que ustedes van a trabajar. Un cuerpo académico trabajado, consolidado y especialmente por todo el esfuerzo que han hecho. Estas son sus maestros, estas son nuestras instalaciones. Por las condiciones que tenemos actualmente, tal vez tengamos un poco de aceptación por las cuestiones a distancia. Pero en la realidad, trabajaremos unidos y haremos que este esfuerzo presencial no tarde y que se lleve a cabo todas las actividades que se tienen relacionadas. En postura, en actividad, agradezco a todos ustedes la confianza depositada a la facultad, en especial a la maestría. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes y esperamos tener muchos éxitos. No solo, ese es el principio de un historial de que va a engrandecer a la facultad y a nuestra propia universidad. Por la cultura de mi raza, muchas gracias a todos. Felicidades y enhorabuena. Agradecemos las palabras de nuestro director Roberto Horacio Alvarez Alzate y escuchamos ahora el mensaje de inauguración por la licenciada Aurora Evangelina Serrano Robrero, directora general de investigación y posgrado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Muchas gracias. Nuevamente, les doy la más cordial de la bienvenida en este acto tan importante para nuestra universidad, toda vez que reviste el darle un afectuoso recibimiento a todos aquellos estudiantes que han decidido incorporarse a esta casa de estudios. En primera instancia, de allí expresarles el saludo y el reconocimiento del señor rector, agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes quienes ya fueron mencionados al inicio de este acto, de esta reunión. Y con la finalidad de no repetir, destaco la presencia del doctor Miguel Salas Marina, que es el coordinador de la maestría en ciencias agroforestales, del doctor Larra Mendi, del director de la Facultad de Ingeniería, el doctor Horacio Alvarez Arrasate, y principalmente, de manera muy especial, la presencia del doctor Luis Enrique García Barrios, el director regional del CONACYT para el sur sureste de nuestra República Mexicana, quien en reiteradas ocasiones nos ha acompañado siempre de manera muy gentil, muy atenta, para darnos su opinión en estos temas. Principalmente, el día de hoy, que recibimos a la primera generación de la maestría en ciencias agroforestales, es para nosotros un honor contar con su presencia. Muchas gracias, doctor, por darse este tiempo, por brindarnos, además, más adelante, vamos a escucharlo con la conferencia magistral que nos va a dictar, pero, que es lo que continúa, después de acto protocolario. Para nuestra universidad, el día de hoy, abrir la primera generación de los estudiantes aceptados para esta maestría, insisto, es agroforestales, perdón, es muy halagador, es muy relevante, porque de esta forma estamos dando respuesta a la demanda social en lo referente a los profesionales. A estos profesionales que se espera, den respuesta y solución a diversos problemas complejos a través de acciones que se lleven a cabo de manera transdisciplinarias para favorecer el campo, así como la conservación de los recursos naturales, ¿sí?, de nuestro estado, que sabemos sobre todo en este momento que la maestría va a estar justamente siendo sede la Villacorso, que es uno de los municipios del estado que más se identifican con esta actividad. Asimismo, con la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible que se espera para el sudeste de México. Con la integración de estos nuevos estudiantes a la universidad, cumplimos con el compromiso institucional de formar recursos humanos de alto nivel. El cuerpo que va a estar, cuerpo de académicos que va a estar sustentando o sosteniendo la formación académica de estos estudiantes, tienen un reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores, son docentes totalmente avalados por la institución, incluso a nivel nacional e internacional, y pues recibimos con gran entusiasmo a nuestros estudiantes, sabiendo y esperando que más adelante se sientan orgullosos, que se pongan la camiseta de la UNICACH y que en un futuro muy cercano se logre con todo el apoyo y el entusiasmo que tiene este grupo consolidado de académicos, se logre que esta maestría, este programa educativo, se encuentre dentro del programa, dentro del PNPC, que son los programas de calidad. Eso es a lo que aspiramos y estoy segura por parte de nuestra universidad que así se logrará, porque se ha demostrado el esfuerzo, el compromiso de todos y cada uno, aún aquellos que llegaron y luego se fueron por algunas cuestiones igualmente siguiendo su trayectoria académica, que no están acá. Vemos muchos académicos aquí presentes y también saludamos por ahí al doctor Moisés Hussein, que aún a la distancia continúa cercano a la sede, a estos programas educativos, lo cual le agradecemos. En ese sentido, es un orgullo para mí darles la bienvenida y dar el banderazo de salida y de bienvenida a esta primera generación que es, sin duda, marcará un buen punto para nuestra universidad en lo subsecuente. Así que, sin más preámbulos, agradezco la presencia de todos ustedes y decirles que hoy estamos de fiesta en la universidad y a nombre del rector extenderles un saludo muy cordial y que todo este gran trabajo que hoy inicia, estamos seguros, finalizará con el éxito con el que fue creado. Muchas gracias. Agradecemos la participación de todos nuestros invitados a esta ceremonia de apertura de la maestría en ciencias agroforestales y damos paso a la conferencia magistral titulada Juegos de Mesa, Serios y Simuladores por Computadora para Campesinos Involucrados en el Manejo Ecológico de Procesos Agroforestales, Ajedrez Azteca y True Grasp. Esta conferencia está impartida por el doctor Luis Enrique García Barrios. El doctor Luis García es director regional sureste del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es doctor en Ecología con especialidad en procesos ecológicos y sociales en territorios campesinos del sur sureste de México. Es investigador titular C del Colegio de la Frontera Sur y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. Cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en investigación participativa, multidisciplinaria y transdisciplinaria en varios campos científicos y tecnológicos como ciencias de la complejidad, desarrollo territorial, experimentación agroecológica y agroforestal, reproducción social campesina, educación científica popular, investigación, acción participativa, desarrollo y uso de juegos de mesa y simuladores computarizados de procesos relevantes de la vida rural. Ha titulado a más de 40 estudiantes de posgrado e impartido cursos de complejidad y de agroecología. Ha creado más de 20 simuladores y juegos de mesa y con numerosos coautores y coautoras ha generado más de 120 publicaciones científicas internacionales. A la fecha sus trabajos tiene más de 1.800 citas en publicaciones y más de 19.000 lectores y lectoras. Dirigió varios proyectos nacionales e internacionales de investigación acción participativa con fuerte componente agroforestal en la sierra de Villaflores del 2007 al 2018. Está comprometido a promover y construir con muchas otras y otros la cuarta transformación en México. Es un verdadero honor para mí ceder la palabra al doctor Luis García Barrios. Muchas gracias Miguel, qué gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias por presentarme. Muchas gracias doctor Roberto, doctor Miguel Ángel, doctor Luis Alfredo, doctora Evangelina, a todas las presentes, a todos los presentes. Les traigo un saludo muy afectuoso de mi directora, la doctora Elena Álvarez Buya Roses. Hoy en la mañana le comenté que iba a participar en este evento y le dio muchísimo gusto saber que se está inaugurando el día de hoy esta maestría y les mando sus parabienes. En particular hacemos ella y yo y todos en Conacyt votos porque el proyecto de ustedes que hoy inicia, que hoy inicia, pero que tiene muchísimo trabajo detrás, fructifique y que muy pronto esté en el PNPC. Voy entonces a iniciar con la conferencia y si me van guiando aquí entiendo que tengo que apretar aquí presentar ahora, ¿verdad? Sí doctor, en la esquina inferior derecha, presentar ahora. Ok, entonces ahí me van diciendo, ¿no? Miguel, te voy a pedir. Y posteriormente la opción una ventana. Sí, está presentando tu pantalla. Sí. Ok. Tiene que tener su presentación. Sí. Ahora está salgándose. Muy bien, entonces con así presentación. Miguel, te voy a pedir un favor que de cuando en cuando, cada minuto digas sí, ok, dé señales de vida para saber que no se apagó esto y que no estoy predicando en el desierto, que todavía estoy conectado. Te lo encargo, por favor. Muy bien, entonces disculpen, no tengo nada. Claro que sí. ¿Me escuchan? ¿Ya se ve? Ahora presentación. Sí doctor, se ve. Muy bien. Sí doctor, ¿me escuchan? Sí, se escucha y se ve. Voy a dividir mi presentación en dos partes. Una en la que les voy a dar un panorama general acerca de estas herramientas, porque son juegos y simuladores que pueden servir para el trabajo, investigación, acción participativa con la gente del campo y con todos los actores involucrados. Y voy a, en una segunda parte, entrar a una de estas herramientas. Había pensado originalmente presentarles tanto ajedrez azteca como el modelo agro silvopastoril que tiene que ver con la resinación en la tierra y decidí mejor quedarme con el segundo, a quien le interese conocer el primero, que es ajedrez azteca, que está orientado al problema de la arroya de café, que también es un problema importante en la región. Y con mucho gusto, en otra ocasión podríamos hablar. Entonces, entremos a la sierra, entremos a las montañas tropicales de nuestra región, diciendo que los habitantes de las montañas tropicales han sido marginados por siglos por otros actores. La gente no era pobre por vivir en la montañas, sino que vivía en la montaña por ser pobre, excluida y marginada. Pero las cosas cambiaron rápidamente en las últimas décadas. Hoy la gente que vive en las montañas, sus territorios, son altamente cotizados por muchos actores. Estos actores les hacen demandas contradictorias e incluso les disputan el territorio. Y eso es especialmente cierto en la Sierra Madre de Chiapas, que tiene varias reservas MAP, que fueron creadas recientemente, pero que han sido habitadas por largo tiempo. Luis, ¿nos escuchas? Parece que hemos perdido la comunicación. Y en franco conflicto. Todos los actores convergen en estas regiones. Entonces, estamos acostumbrados a hablar de factores, pero en realidad lo que tenemos son actores. Estamos en la época de los diálogos. Entonces, todo se piensa que con que tengamos diálogo todo se resuelve, pero tenemos que tener presente que hay tensiones y conflictos y afrontarlos correctamente. La palabra participación es la lluvia mágica que abre todas las puertas hoy, pero también hay mucha participulación y tenemos que tener cuidado en nuestro trabajo de no incurrir en ello. Creemos que con cooperar hemos resuelto el camino y que vamos bien, pero detrás de muchas formas de cooperación también hay mucha explotación entre los seres humanos. Todo esto está presente en estos procesos y en estas políticas. En la reserva de la biosfera de la sepultura, como ustedes saben, pero esto se extiende a la frailescana y a las demás reservas de la sierra, una plétora de actores impulsan proyectos privados y políticas públicas que influyen en los modos de vida y en las decisiones de uso del suelo de sus habitantes locales. No menciono todos los que hay, ¿verdad? Aquí pueden ustedes ver que están desde el Wall Street, el Banco Mundial, hasta la persona que compra ganado y maíz a los productores. En general, todas estas relaciones de poder son muy asimétricas, tanto entre actores y entre el campo y la ciudad. Como académicas y académicos involucrados en investigación y acción participativa en esta reserva, por muchos años hemos colaborado con varios actores. Quiero poner atención a los pequeños y medianos productores, quienes en su interacción con otros actores casi nunca tienen el poder de negociar en condiciones favorables sus intereses. Por ello, buscamos apoyar los esfuerzos de este sector, por ser actores centrales en la construcción y defensa de sus territorios. Una maestría como la que ustedes inician, me queda claro que tiene estos retos y seguramente tiene también esta filosofía. Desde el 2008, de hecho, desde fines de 2006 hasta la fecha, aunque yo desde el 2018 he dejado de participar activamente en este proyecto que inicié y que lideré durante muchos años, en esta región, en realidad de la cuenca alta del río El Tablón, que es parte de lo que después fue denominada Reserva de la Biosfera Sepultura, se fue desarrollando un trabajo multidimensional e interinstitucional. Esto no fue un megaproyecto con un megafinanciamiento, fue un trabajo que se fue construyendo paso a paso y que a lo largo de los años logró cubrir todas las dimensiones que ven ustedes en este país. No me detengo a mostrar, pero va cubriendo toda una serie de aspectos importantes para entender cómo la gente maneja el territorio. Debo decirles que llegamos con la conclusión un tanto ingenua de promover los procesos agroforestales. Habíamos conocido una experiencia muy interesante del que es un igual en Honduras y llegamos muy entusiasmados a la región, que se parece mucho a aquella, a decirle a los ganaderos maiceros, por qué no establecemos sistemas agroforestales. Nos topamos con una cruda realidad, ¿verdad? La propuesta maíz, árboles, forrajeros, chocó contra la realidad de esta gente y nos dijeron, olvídate de maíz y traes algo para el ganado, entramos. Así que tuvimos que replantearnos todo. En el proceso, entre las herramientas que desarrollamos, estuvieron los juegos de mesa y los modelos de simulación. En estos dos trabajos, quien quiera copiar la pantalla, por favor, hágalo, se reseban los trabajos del 2007 al 2018, pero no incluyen los del 19-20. Pero ahí pueden ustedes ver el tipo de trabajo que durante más de 10 años hemos realizado con estudiantes de Chiapas, del país y del mundo. En cuanto a los juegos, desarrollamos en estos años los juegos de tablero y los simuladores que ven ustedes. Algunos ya los tenemos, pero buena parte de ellos surgieron para este territorio, en el contexto del trabajo participativo con la gente. Aquí ven ustedes a gente de la sierra jugando el juego resortes. Quiero comentarles algunas cosas acerca de estos juegos. Para mucha gente, sí, sin juegos, eso es para mis niñas, para mis niños. No, los juegos serios se han convertido en un método innovador de gestión multiactor en empresas, gobierno, comunidades, ejércitos. Es decir, es una herramienta muy poderosa que afortunadamente cada vez se mueve más hacia las manos de la propia gente del campo y de la ciudad que trabaja y que ha sido vulnerada por décadas. Entre los juegos agroforestales que hemos desarrollado, que tienen un fuerte componente agroforestal, están estos tres y otros, ajedrez azteca, el juego de… que es un juego de mesa donde fundamentalmente es un juego de procesos ecológicos pero con efectos sociales muy importantes, ¿verdad? El problema en la arroya del café. Tenemos este que en inglés se llama True Grasp, pero que en español tiene que ver con un modelo de simulación de la resinación de los bosques de pino en la sierra, que es un juego que combina procesos ecológicos y sociales. Y tenemos, por ejemplo, Manantiales de la Sierra, que aparenta ser un juego fundamentalmente de manejo de uso del suelo, pero que en realidad es un juego de dilemas, de cooperación, de competencia entre la gente del campo. Estos juegos, el que les muestro, Manantiales de la Sierra, se ha jugado, lo han jugado más de mil personas en todos los continentes. Aquí ven ustedes, casualmente se sentaron a la mesa gente de Asia, Europa, África y Latinoamérica. Aquí ven a la derecha un grupo de 20 países del mundo construyendo un juego propio basado en la situación de la Sierra Madre de Chiapas, ¿verdad?, que les presentamos, que ellos desarrollaron el juego. En fin, son herramientas que cada vez muestran su poder tanto educativo como de reflexión, de autoconocimiento de todos los actores y de resolución de conflictos y de compromiso para solucionar las cosas. A quien le interese conocer más de esto, aquí hay algunos artículos, también pueden copiar la pantalla, de Ajedrez Azteca, de True Grasp, de Manantiales de la Sierra. ¿Vamos bien, Miguel? Sí, todo bien, doctor. Bien. Aquí les muestro Manantiales de la Sierra, ¿sí? El artículo que más les recomiendo es cuando se aproxima la muerte, revirtiendo o explotando la desigualdad que emerge en un proceso de apropiación social de un territorio. Y aunque el tema de ustedes pudiera parecer que no tiene que ver, la cosa agroforestal a veces se piensa mucho a nivel de parcela, de producto, en realidad lo agroforestal no puede separarse de la dinámica territorial y de la apropiación de la tierra. Otro juego que no es tan evidentemente agroforestal es el juego Río de Vida Campesina. En los próximos días se estará publicando en la revista Ecology Society. Es un juego que no voy a detallar aquí, pero que tiene que ver para la sierra con la tensión que tiene la gente entre dedicarse a sus actividades propiamente de cultivo de granos básicos, dedicarse a las nuevas actividades agroforestales como el café, la palma, la resinación, migrar o vivir de transferencias monetarias. En otra ocasión, con mucho gusto, les podemos mostrar material de este tipo. Maquistán es un juego en familia donde madre, padre, hijo o hija participan en tomar decisiones bastante complejas en la que son maestros y maestros ellos de la sobrevivencia día a día. Y finalmente, otro juego que tiene que ver de manera indirecta con retos que van a enfrentar ustedes en la maestría es el problema de la migración, de la falta de mano de obra, de la falta de fuerza joven en el campo, de los proyectos agroecológicos y agroforestales, y que pone a padres e hijos, madres e hijas, a decidir si han de trabajar juntos, colaborar o van a trabajar separados. Entonces, un juego también de dilemas, de competencia y colaboración intrafamiliar e interfamiliar en torno a proyectos productivos, agroforestales, agroecológicos o de cualquier tipo. Ahora les digo algunas cosas importantes acerca de estos juegos. Para que un buen juego es un juego que fluye, que permite que las jugadoras y jugadores tengan inmersión, estén tan metidos en el juego, tan metidas, que realmente empiecen a comportarse como lo harían en su vida real. Un juego, decíamos, aunque parece una cosa sencilla, en realidad encierra y requiere muchas disciplinas y es una oportunidad para la transdisciplina. En nuestros juegos y simuladores ustedes pueden ver las diferentes ciencias, no las voy a leer, pero les doy un momento para que las vean, las diferentes ciencias que están involucradas. Sí, muy bien. El diseño de estos juegos requiere la participación activa de quienes lo han de jugar, de los productores y de otros actores. Aquí ven ustedes a gente en la sierra de Villaflores diseñando juegos, en particular este juego de hombre verde contra vaquero. Hombre verde quiere reforestar, vaquero quiere deforestar y pues se ve ahí la tensión entre sus intereses. El diseño, como decía, requiere la confluencia de todos los actores. Aquí ven ustedes gente de ONGs, de estos financiadores internacionales, académicas, productores, explorando un juego que se llama Lázaro, levántate y anda. Este es un juego netamente agroforestal, es un simulador de computadora, pero aquí están en la fase de diseño todavía con botones. Les llevamos la propuesta del juego en sus dinámicas ecológicas y territoriales y los productores aquí están creando las normas sociales, entre ellos para manejarlo. Mucha gente cree que los campesinos, las campesinas, por el hecho de no saber leer, no saber escribir, muchos de ellos están totalmente incapacitados para trabajar en computadora. Aquí ven ustedes gente que no había tocado nunca un teclado, una computadora, y que en el curso de una o dos horas están felices y entienden la abstracción de lo que hay allí. Entonces hay mucho potencial en los simuladores cuando están bien hechos. Un taller de juego no es solo el juego mismo, sino involucra a muchas personas, su interacción y varias etapas de aprendizaje. Son con varios ejercicios donde se va viendo el aprendizaje. Generalmente los juegos, pues quienes los reportan se conforman con decir que la gente la pasó muy bien, que dicen que aprendieron, muy pocos se meten a realmente demostrar que hubo o no un aprendizaje. Nosotros nos hemos dado siempre la tarea tanto de conocer profundamente las propiedades de nuestros juegos para que lo que estamos viendo no sea un efecto espurio de la producción del juego mismo y también evaluar lo que la gente ha aprendido. Aquí ven ustedes en el juego ajedrez azteca, cómo la gente después del juego es capaz de reproducir las interacciones muy complicadas, en cascada, indirectas y directas, entre los organismos que podrían permitir cierto grado de control de la joya. Y aquí están las calificaciones. Algunos jóvenes son más competentes que estudiantes de maestría y doctorado, en resolver y reconstruir esta red. Y la parte de los campesinos no es solo en el diseño del juego, sino como ven aquí en el caso de Pablo Gómez Sánchez, que es un cafeticultor pero también un artista plástico, que con ese simple cuchillo que tiene en la mano es capaz de hacer todas las piezas de ajedrez azteca en cedro, como lo ven ahí en la pantalla. Hay una participación entusiasta de la gente por apropiarse de estas herramientas. Hemos hecho una serie de cursos locales, nacionales e internacionales. Aquí ven ustedes, ya en el doctorado de COSUR, un curso completo sobre juegos y simuladores. Un curso de varias semanas, en donde al final las y los estudiantes de doctorado generan sus juegos como producto final. Estas son herramientas que ponemos y cursos que ponemos a disposición de la maestría que ustedes hoy emprenden. Y aquí es un ejemplo de cursos a nivel nacional, con estudiantes y gente de varios actores de todo el país que concurrieron en Ensenada pocos días antes de que yo tomara el cargo como director regional sureste de CONACYT. También están, pues no puedo ya participar mucho en estos cursos, pero mis colegas con gusto podrían apoyar a la maestría en estas cuestiones. Termino esta primera parte antes de entrar propiamente al juego de resinación en la Sierra de Villaflores con una reflexión. Aquí ven ustedes el juego de Jenga. El juego de Jenga es más o menos popular. Viene en esa caja que ven ustedes a la derecha. Son unos palitos de madera que cuando ustedes los acomodan en esta torre, pues no es estable, porque esa torre ante un terremoto, ante un empujón se cae, es inestable, pero es bastante robusta porque realmente se necesita un buen empujón para que se caiga. El juego de Jenga consiste en que un grupo de gentes van sacando palitos con mucho cuidado, como lo está haciendo el muchacho ahí en la otra imagen, sacan un palito y lo ponen arriba. Y poco a poco, en un juego muy divertido, muy desafiante, cada persona va poniendo un palito arriba del otro. ¿Quién gana este juego? La persona que logra poner el último palito antes de que el que sigue al intentar sacar un palo o ponerlo arriba, la derrota. Este juego, fíjense, lo pongo ahorita como final de esta hora porque tenemos que cuidarnos de no engañarnos respecto de los retos que tenemos enfrente, que esta maestría va a tener en cuanto a sus propósitos. El juego de Jenga es un proceso donde todos van metiendo la mano y todos van construyendo sobre lo que otros han hecho. Parece un juego cooperativo, parece un juego colectivo, parece un juego participativo, es un juego libre, cada quien hace lo que quiere, escoge de dónde saca el palito. Un juego respetuoso, se respetan los turnos, ¿verdad? Pero en el juego es un juego que va creando cada vez más, va haciendo que la inestabilidad sea cada vez más peligrosa, ¿sí? Va haciendo que sea más vulnerable. En cada acto individual, porque cada quien está persiguiendo aprovechar lo que han hecho los demás, ¿verdad?, para lograr ganar, está construyendo un mundo cada vez más vulnerable. Entonces, este juego es un excelente metáforo de lo que es la cooperación, de lo que es lo colectivo, de lo que es lo participativo en el régimen neoliberal. Sobre esto también mis colegas tienen un curso que se llama Las Osadías del Capital, que muestra que la forma fundamental de cooperación que tenemos y que de hecho es la que se promueve en muchos de los juegos que ustedes van a encontrar en la literatura, que se llama cooperación estratégica, es un problema. Es un problema porque aparenta generar soluciones virtuosas, pero en realidad está construyendo un mundo cada vez más frágil, cada vez más competitivo, cada vez más individualista. Se los digo por el nuevo CONACYT, el CONACYT que eventualmente tendrá la H de Humanidades, pretende cambiar esta situación y promover en la comunidad de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación una nueva cultura de lo que se llama cooperación sustantiva para el bien común y para el cuidado respetuoso de la biose. Con eso termino esta parte y, como les decía, el reto es pasar del juego de cooperación estratégica al juego de cooperación sustantiva. Y el gran reto es cómo pasamos, cómo le cambiamos la llanta a un carro que no va a detenerse, ¿verdad? Cómo pasamos de ser como individuos interdependientes de un juego de cooperación estratégica a un juego de cooperación sustantiva para el bien común. Muy bien. Entonces, en esto termino esta parte. Decía que de los dos juegos, ajedrez azteca queda pendiente. Y para quienes les interese lo que a continuación voy a presentar, hay un libro, hay varios artículos, hay videos, hay muchos materiales generados a partir de este trabajo del doctor Marco Brash, a quien le tuve el gusto de dirigirle su tesis. Y hay este libro en español breve que se puede usar como manual para trabajar con la gente. Con mucho gusto, si me escriben, les hacemos llegar este libro en PDF. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien, Miguel? Todo bien, Luis. Adelante. Muy bien. Entonces, les pongo la otra presentación. ¿Qué tiempo? ¿Cómo vamos? Estamos a tu disposición. Muchas gracias. Voy a tratar de no abusar. Entonces, vamos a esta otra. Ah, sí, aquí ya estamos. No, esta es la que ya vimos. Vamos a pasar a la presentación con la que defendió su tesis el doctor Marco Brash. A ver, estoy teniendo un problemita aquí. Estoy en pantalla, ¿verdad? Sí, estás en pantalla. Esta es una presentación bastante densa. No voy a pretender explicar cada elemento de las transparencias porque se van a cansar ustedes y me voy a cansar yo. Voy a tratar de ir recogiendo lo esencial de cada transparencia para darles el panorama. Este trabajo que terminó Marco presente en diciembre de 2018 se llama Vacas, pinos, resineros y pastos exóticos. Exploración participativa y un balance socioecológico con experimentos y modelos. Les voy a contar y seguramente muchas y muchos de ustedes que viven en la región de Villaflores saben perfectamente de qué estoy hablando. En la sierra, la cuenca alta del río Tablón se empezó a colonizar en los sesentas. La gente que hoy resina, la mayoría llegó en los setentas. Ya había ahí aserraderos clandestinos de las oligarquías de la región frailesca que sacaban con permisos espurios, sacaban mucha madera, transformaron fuertemente los bosques de encino, provocaron la pinarización y hoy tenemos algunas áreas de pino que pueden ser resinadas. La gente que llegó a colonizar, que anteriormente eran peones, que eran medieros, con las fincas de la frailesca, pues tuvieron un periodo muy corto en el que tuvieron acceso libre al territorio que se les había dado. Para 1994 se viene la crisis del cultivo de maíz y la creación de la reserva, también de la CONAM y de la reserva, y empezaron una serie de restricciones. A la gente se le dijo primero, pues no puedes cortar los árboles de pino, segundo, no puedes quemar, y tercero, no debes de meter ganado, o el ganado es un demonio para la conservación. Esto arrinconó a la gente y durante muchos años de conflicto y de negociación finalmente se llegó a una aparente solución, ganar-ganar, de vamos a autorizar que la gente recibe los árboles y ese será un uso no destructivo de los bosques de pino. Sí fue una solución ganar-ganar, pero poca gente le estaba prestando atención al hecho de que la invasión del pasto Jaragua, usted seguramente lo conoce, invasión de este pasto y otros pastos, pasto Jaragua, pasto Bordura, en toda la región, fue desplazando el sotobosque de estos pinares y sustituyéndolo por esos pastos que crecen mucho, que son muy agresivos con cualquier otra especie, que impiden el reclutamiento de los propios pinos. Entonces, medidas como no quemar, no meter ganado, paralógicamente se vuelven en contra de la posibilidad de reclutar los pinos, de tal manera que la resignación pues solo tendría unas posibilidades, un horizonte a 15, 20, 25 años. Entonces, la gran pregunta allí fue si no se puede quemar, sea que hacer un pastoreo adecuado, combinado con un manejo cuidadoso del fuego, nada más de quema superficial, ¿podrán estos manejos que la gente ya hace permitir el reclutamiento para que la resignación no sea un proyecto a 15, 20 años, sino a 100 o 200? Entonces, en torno a esa pregunta, planteo de manera coloquial, es que se construyó esta tesis. Y la razón por la que se las quiero presentar es para mostrarles cómo sí se puede integrar de manera, se pueden integrar muchísimas dimensiones del problema en un proceso de investigación y también presentarles cómo un estudiante, una o un estudiante bien decididos a afrontar todas las tareas de esto acompañados de un buen comité y de todo el apoyo de la gente del lugar puede lograr cosas muy sorprendentes. No me lo tomen a presunción, sino tómenmelo como un optimismo que estoy tratando de imbuir de que la maestría y el doctorado que ustedes seguramente estarán construyendo muy pronto, puede lograr cosas de integración de muchas áreas del conocimiento para la resolución de problemas muy importantes de la región frailesca y de otras regiones de donde vengan estudiantes que seguramente vendrán en todo el estado de la región y otras regiones en su exitosa maestría. Entonces, ya les comenté, básicamente aquí se reseña lo que les comenté ya, de cómo la gente llegó, colonizó y después se le pusieron una serie de restricciones, cómo la resinación pasó a ser la opción ganar-ganar, producir-conservar, conservar-producir, que es la nueva frase, ¿verdad? y cómo llegan nuevos actores, están involucrados en este proceso de resinación elegido, la CONAM, CONAFOR, PRONATURA, el municipio, ALEN del Norte, que es el que les compra o les compraba porque ya dejó de ser el caso. Ahora, como parte del proceso, ya están trabajando con resineros de Michoacán. Y la pregunta que ya les hacía, ¿es el proyecto de resinación un proyecto solo para hoy o es para los hijos o es para los nietos? Ya les comenté también y ustedes ven allí que el pino crece sobre laderas fuertes en espacios que el sotobosque está dominado por el pasto en estructuras tipo sabana, no son sabanas sabanoides, ¿sí? Y que esto crea un problema para el reclutamiento. La vegetación, este profuso crecimiento del pasto gordura y del jaragua, ¿sí? Que reemplaza al pasto llano, ha sido controlado por décadas por la gente a través de la quema. La pregunta es si el dueño del rodal puede decidir cómo manejar el bosque abierto, ¿sí? Estos bosques, estas sabanas de pino o son otros los actores los que están decidiendo qué se puede y qué no se puede hacer en su territorio. cada uno de los actores tiene una visión diferente. El presente es un bosque abierto de pino encino tipo sabana y si uno le pregunta a los diferentes actores, distintos actores buscarían, desearían un futuro distinto, ¿sí? Esto lo investigamos con ellas y con ellos, ¿sí? Y tienen implicaciones ecológicas, implicaciones productivas, implicaciones para la reproducción social campesina muy diferentes. Perdón, aquí aparecen quizás algunos que no se conocen, debimos saber también las caras, pero bueno, todos son gentes populares. Aquí pueden ustedes ver en la inauguración del centro de acopio de la resina los que están los diferentes actores y cada acto tiene en mente un planeta y un propósito diferente. En el curso del trabajo, ¿verdad? Desde que iniciamos este trabajo con Marco Brasch, ¿sí? Él es de formación ingeniero forestal formado en Alemania con una visión muy convencional de lo que es la forestería, pero con una disposición muy abierta a comprender otras opciones. Nos dimos cuenta, vean ustedes estos dos potreros. En este potrero dominado por los pastos, prácticamente cero reclutamiento en esos espacios con ganado, ahí estaban los reclutas. De ahí surgió la idea, pues el ganado, ese demonio de la conservación, quizás bien manejado puede ser un buen aliado, ¿no? Pero siendo siempre realistas, sabiendo que el ganado, el fuego, el pasto, todos tienen efectos positivos, negativos, siempre hay cambalaches, siempre hay treidors, porque el ganado a la vez que abre espacio a las plántulas, las pisa, la ramonea, ¿sí? en fin, tiene efectos distintos. Por supuesto, para poder abordar esa pregunta aparentemente simple, ¿no? Hay que abordarlo viendo, considerando que esto implica abordar lo social, lo ecológico, comprender a fondo lo que piensan y quieren diferentes actores, requiere un trabajo inter y transdisciplinario, considerar que nunca se tendrá certeza de todo, integrar el conocimiento ecológico local con el conocimiento académico, usar técnicas de investigación participativa, fomentar el diálogo y el aprendizaje social entre actores. Entonces, bueno, aquí eso ya se pone denso, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué tipo de herramientas? No lo voy a leer todo, con métodos y técnicas convencionales combinados con investigación participativa, combinado con modelos basados en agentes individuales. Y en particular, pues vamos a ver los retos mayores o el desarrollo de un modelo de agentes individuales que es True Grasp, en el cual se tratan de sintetizar todos estos elementos. De tal manera que el objetivo general de esta investigación fue determinar las condiciones ecológicas y sociales, las preferencias de manejo de los factores que son necesarias para reclutar nuevas cortes de pinos o carpa en una sabana de pino apreciada para la resinación y para el pastoreo extensivo. Una sabana que sufre la invasión desde hace décadas de los pastos exóticos que cubren buena parte de toda la Sierra Mardere de Chiapas en sus partes bajas y medias. Me voy a brincar de las preguntas, los objetivos específicos son de dónde vienen y qué extensión tienen estas sabanas, cuál es su dinámica ecológica y cuál es el problema de reclutamiento, cuáles son los efectos positivos y negativos del ganado para los renuevos, qué saben y qué quieren las campesinas y campesinos, qué pasará en el futuro, es decir, lo que están haciendo hoy, a dónde lleva todo este proceso, no en 20 años sino en 50 o 100, con quién y cómo vamos al futuro, qué actores se comprometen actividades que les permitan a los productores conservar y vivir una vida digna. Aquí me brinco que ya les dije, básicamente esto ya se lo dije, de tal manera que los este estudio que le tomó tres años a Marco desarrollar con nuestro apoyo tuvo ocho componentes, la generación de mapas detallados, conteo de renuevos en diferentes locales, caracterización de la cobertura del suelo y del docel, inventario forestal, entrevistas a fondo con la gente, experimentos en campo, construcción de un modelo y un taller participativo con todos los actores. Realmente una tesis de doctoral podría haber terminado con los pasos uno, dos, tres y quizás el cuatro. Este es un trabajo donde hubo mucha pasión, mucho esfuerzo de el estudiante, de los estudiantes en un contexto de un posgrado muy motivador para entrar a estas cosas. Aquí ven ustedes el área de la zona California y Tres Picos en la Sierra de Villaflores. Aquí ven ustedes los mapas temáticos que caracterizan los diferentes tipos de cobertura vegetal, no me detengo. Aquí ven la historia de las parcelas, cómo se reconstruyó la historia desde los, desde el siglo anterior y en particular desde los 60 hasta la fecha, los diferentes procesos que hubo y cómo fueron cambiando el paisaje. Aquí ven ustedes el invento cristal, algo muy claro. Vean ustedes cómo los rurales nativos lo que ven en el eje de las células en el rodal nativo son los diámetros a la altura del pecho de las plantas de pino, donde todavía no, donde no había invasión de pasto exótico hay cohortes de pino pequeñas que son los que van a suplir a los árboles viejos, resinados o no resinados. Pero vean ustedes lo que pasa en los áreas con pasto exótico. Las cohortes de renuevos desaparecen completamente. Esa es una demostración muy sólida, muy científica, de que efectivamente hay un problema cuando hay procesos exóticos y cuando las medidas de conservación paradójicamente agravan el problema al no permitir un buen manejo del pasto. sí. Aquí ven ustedes estudios muy detallados acerca de la presencia de los diferentes pastos en los diferentes tipos de rodal, no me detengo, pero todo eso está en los artículos y aquí entramos al conocimiento local y a la visión que tienen los campesinos. Aquí primero ven ustedes cuando se les pregunta todas sus actividades, cuál de ellas piensan que van a permanecer tal cual en la próxima década, cuáles van a aumentar, cuáles van a disminuir. Ellos tienen la perspectiva de que la resina aumente mientras que el maíz y el frijol se queden igual, por ejemplo. en cuanto a los diferentes roteros de la sucesión de sus bosques, ellos están por este tipo de bosques fundamentalmente. Sí. En cuanto a las causas que limitan a la regeneración del pino, la más importante, como se anticipaba, es jarabo y gordura sin pastoreo, pero hay otras. ¿Qué efectos tiene el ganado? Decíamos que tiene diferentes efectos, pues efectivamente algunos se plantea que pisotea y ramonea, pero disminuye el pasto, reduce el riesgo de fuego y la compuente de los riesgos. Aquí ven ustedes el cambalache o trade-off que tienen muy conscientes los propios productores. Aquí ven ustedes los experimentos, se establecieron 90 unidades experimentales como la que ven aquí, fue un trabajo matadísimo, de establecer por todo el territorio 90 experimentales 90 parcelitas como estas, en donde aquí se dejó crecer el pasto y se vio, se pusieron plántulas y se vio cómo no permitía el crecimiento de los pinos. Aquí se simuló corte con tijera, lo que haría el ganado es el efecto benéfico sin el efecto negativo de pisoteo y afuera un pastoreo libre. Tanto con llano y con jarabo. aquí están los resultados del experimento, esto es muy elaborado, no me detengo, pero nuevamente se demostró que existe este trello del efecto del ganado, pero que el ganado manejado sí puede favorecer el crecimiento de los árboles. en este esquema ven entonces las relaciones que llamamos directas e inversas entre los diferentes procesos que importan para poder conciliar conservación, producción y manejo de fuego de ganado y de diferentes prácticas. ¿Sobre quién? Sobre los reclutas y eventualmente sobre la producción por efectos directos nos referimos a que a más de algo más del otro a más plantas jóvenes habrá más plantas más árboles grandes y habrá más resina y por lo tanto también a menos plantas jóvenes menos árboles grandes menos resina. Los efectos inversos son a más de algo menos del otro y viceversa. Este esquema lo construimos tanto en claridad conceptual quienes estábamos organizando esta investigación como también para ponerla a consideración a través de un ejercicio que van a ver en un momento con los productores. Y llegamos al modelo. Aquí ven ustedes del bosque real al modelo virtual. Tenemos laderas en donde tenemos áreas abiertas que están de pastoreo y maíz y en las cumbres las sabanas de pino encino. Bueno, aquí eso lo capturamos en este modelo que tiene una parte de pastoreo sin pino y una parte digamos de pasto sin pino. Ahorita les voy a mostrar el modelo bueno, para no tomar demasiado tiempo el modelo se puede ver en 3D, tres dimensiones, puedes hacer zoom, lo puedes ver desde cualquier ángulo. Estos son los principales actores, ¿verdad? Actores humanos, actores otros seres, si todos ellos son actores de este modelo, son el suelo, el pino, el pino joven, el pino quemado, el pino pisoteado, el pino que ya ha terminado su proceso de resinación, la vaca, la juncia, ¿sí? O hoja de pino que tampoco deja crecer a los renuevos, el pasto jaragua en amarillo y las áreas abiertas o sin jaragua, bueno, con otros pastos que sí dejan renuevos en gris. tres simulaciones en True Grasp, la primera que señalo aquí, esto es lo que pasa en un bosque en donde ni hay gente, ni hay ganado, ni hay jaragua, ¿sí? Estos arbolitos chiquitos de pino son los que ustedes verían y esto está simulado con reglas ecológicas bien fundamentadas, ¿no? No es un juguete, es un modelo robusto, esto es lo que ustedes verían de reclutamiento natural de pino en un área no invadida por pastos. A la derecha ven ustedes lo que pasa cuando llega el pasto jaragua, el reclutamiento es mínimo, con resinación o sin, hay muy pocas perspectivas para la resinación más allá de 20, 25 años. Aquí ven ustedes lo que pasa con la presencia de vacas y ahí el truco está en cómo rotas la entrada y salida de vacas y qué carga de vacas tienes allí. Y por supuesto ahí surge un nuevo trade-off, un nuevo cambalache porque te tienes que preguntar ¿qué es lo que quieres? ¿Más becerros o más renuevos y resina? Es decir, se acumulan cambalaches sobre cambalaches sobre cambalaches. Esa es la vida diaria, cotidiana de todo campesino, estar conciliando trade-offs cambalaches en condiciones que hay realmente muy adversas. Aquí es la pantalla donde ustedes pueden ver cómo en el tiempo se van acumulando los árboles, los renuevos, los tambos de resina, los becerros y la situación de la pastura y la juncia. Este modelo está a su disposición, podemos organizar en el futuro o más mis colegas podrían organizar un taller con ustedes allá en la región o por vía virtual y hay un video que muestra con todo detalle su uso. Lo más interesante, una vez que generamos el modelo y que lo fuimos probando con campesinos y con otros actores para ver si la gente podía captar esta herramienta, en 2017 durante tres días realizamos un taller con 17 campesinos de Tres Picos y California con gente de CONAM, de Allen del Norte y de Pronatura y cinco personas de COSUR como facilitadoras. Es decir, hacer un taller así de pequeñito requiere mucho acompañamiento y facilitación pues porque estas personas no conocían la herramienta. Pero como les decía en el curso de dos horas ya estaban manejando todo. El taller consistió de una etapa de premodelación que fue con cuestionarios nuevamente evaluar conocimientos e intereses de todos los actores aquí sentados, conocer el modelo ejercicios donde la gente va desarrollando las destrezas necesarias, juegos con retos específicos que van desde a ver trata de lograr esto, trata de lograr lo otro, hasta un juego que se llama las dos hermanas lo ponemos en género femenino para romper predominio masculinizante se llaman las dos hermanas donde la madre les hereda la tierra a una le hereda los pinos y a otra le hereda las vacas y les dice no pueden dividir la tierra y ahora tienen que conciliar sus intereses cada quien en principio estaría buscando tener el mayor número de becerros una y el mayor número de renuevos y de tambos de resina la otra es un juego muy interesante porque tienen que conciliar sus intereses con un manejo adecuado de ambas y finalmente un diálogo entre los actores una vez que todo mundo conoce y se ha sensibilizado vamos a ver algunos resultados este es un ejercicio que hicieron todos los actores en donde la idea es si la gente comprende los trade-offs que hay en el proceso por ejemplo si tú quieres más resina necesitas más árboles adultos más renuevos pero menos fuego menos pasto exótico más ganado por ejemplo vean ustedes que el fuego juega un papel distinto para los renuevos y para el mantillo es decir juega un papel negativo y positivo lo mismo que el ganado la gente recibió este esquema y tuvo que poner los signos y ahí ven ustedes la calificación que sacaron mucha la gran mayoría de la gente tanto externa como del lugar lo habría después del taller de la primera parte del taller y por su propio conocimiento lograba esta visión sistémica que a veces muchas académicas y académicos piensan no, esto no lo podemos hacer con campesinos porque son analfabetas ¿cómo van a poder lidiar con esto? pues sí pueden aquí ven ustedes ejercicios este es un ejercicio bien interesante en donde la gente tiene que pasar de una condición empiezan el juego y el reto es a ver cuántos becerros logras producir es decir eso depende de la carga animal sin que por ello no logres renuevos el escenario óptimo es lograr muchos becerros y muchos renuevos pero es difícil la gente empieza por acá por acá por acá ¿verdad? es el número si empiezan aquí 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 y poco a poco en la interacción con el modelo van intuyendo cómo ir manejando los diferentes factores el fuego el ganado el machete etcétera para irse moviendo hacia esta región de ganar-ganar ¿sí? y por supuesto todo esto respaldado en decenas de miles de simulaciones que hicimos previas para conocer las propiedades del modelo en la última parte del taller lo que hicimos fue plantearle al grupo fuimos tapando o sea fuimos enseñando cada piso primero el piso superior luego el siguiente luego el siguiente les fuimos preguntando ¿quién de ustedes ve la resignación como algo para los próximos 15 o 20 años? no hay no interesa reclutar ¿quiénes si les interesa a largo plazo todos? ¿estamos todos Miguel? ¿Miguel? sí aquí estamos doctor muy bien perdón pensé que ya estaba en el desierto por supuesto a esa pregunta la gente dijo pues sí queremos algo a largo plazo no hay que obviar ese tipo de pregunta no hay que suponer lo que piensan las actoras y actores la siguiente pregunta fue pero esos renuevos los hemos de alcanzar con plantaciones y viveros es decir tenemos que llevar los pinos nosotros al terreno o a través de la regeneración aquí ya se dividieron California que ha sido muy pujante en la resignación dijo no esto es una cuestión necesitamos hacer vivero y Allen que es una empresa que está acostumbrada al industrial verdad y de grandes plantaciones también mientras que Conam y Tres Picos dijeron vámonos por la regeneración natural pero como controlamos el pasto pues Natura Allen del Norte dijeron pues usando la quema y el chapeo sí mientras que los productores sabiendo el trabajo que implica todo eso dijeron pues con el ganado probemos Conam se quedó un poco en medio ¿verdad? y ya en organización y toma de decisiones interesante que Allen del Norte dijo no pues esto es una cuestión privada cada individuo se rasga con sus uñas yo trato con cada individuo cada individuo tiene que resolver sus problemas de recuperación mientras que Conam y Pronatura dijeron no nosotros si apoyamos el proceso de organización de los resineros pero a la hora de preguntarles en qué apoyarían pues los productores dicen queremos apoyo técnico y también queremos dinerito ¿no? para que nos apoyen para que podamos hacer las actividades a lo cual Conam y Pronatura dicen pues en lo técnico te apoyo pero dinero no tengo ok entonces fue muy ilustrativo ejercicio al final del taller a ver realmente qué quieren y cómo piensan dónde están los consensos y dónde están las diferencias termino hablando de el ejercicio de las dos hermanas que se hizo cada uno de estos es una pareja de personas y aquí están los resultados que lograron de renuevos de tambos y de cerros lo interesante es que como hay cambalaches ningún grupo pudo decir yo logré lo mejor porque lo que para algunos fue mejor en renuevos para otros fue mejor en becerros este colega este resinero le pegó al cabo cuando dijo miren para mí las tres cosas para nuestro grupo las tres cosas son importantes porque la resina es nuestro presente los árboles en renuevos para nuevos árboles son nuestro futuro y los becerros son nuestro mientras él concilia en su mente todos como diferentes elementos que juntos les pueden permitir una reproducción de su vida y preferentemente de una vida digna entonces creo que con eso termino y la conclusión importante este cambio de paradigma de un manejo tipo vertical como impuesto por la reserva un manejo participativo en donde todos estos elementos tienen que entrar en juego ahí lo dejo gracias si tienen preguntas con mucho gusto muchas gracias Luis les agradecemos a todos los participantes que nos hagan llegar sus preguntas o comentarios a través del mensajero indicando el nombre de institución a la que pertenezco doctor Luis contamos entre nuestros invitados con expertos que trabajan con sistemas silopartoriles en la región frailesca particularmente en la cuenca del tablón también contamos con la universidad de Guadalajara que están aquí los invitamos todos a hacer su participación y aprovecho para presentar y saludar a la licenciada Carla Ciclali Solís ella es la coordinadora de licenciatura en gestión y desarrollo de negocios de la sede de Piyacorso de la universidad de ciencias y artes de Ciencias y artes seguimos a la espera de sus preguntas comentarios doctor Luis si tienes actualizado el mensajero si quieres puedes leer directamente porque a mí eso no me aparece en los últimos dos comentarios a ver Miguel si te entendí ¿me estás pidiendo que yo los lea? lo que te parezca interesante es que no tengo acceso a todos los comentarios veo que a ti te salen un montón de comentarios en el mensaje voy a cerrar la presentación a ver Miguel a ver si ya los ves ya cerré la presentación a ver o alguien más que los vea vale aquí si alguien más que los tenga que los pueda leer por favor tal vez Miguel Salas no sé si los ves si lo que pasa es que yo tuve un problema de un minuto de desconexión y se me borraron todos los los comentarios que se habían acumulado bueno tenemos una pregunta aquí de Jesús Juan Rosales Adame nos pregunta si es posible utilizar estos juegos en otros escenarios del país fuera de Chiapas si muchas gracias Jesús definitivamente se pueden usar en otros ambientes por ejemplo el juego de este juego de la resina este simulador es un juego pero realmente es una es un simulador de escenarios ¿verdad? para explorar futuros para no quedarnos con el ganar ganar inmediato que es lo que siempre nos apremia este ya se va a llevar a la sierra de los Chimalapa donde ya se donde ya también hay un proceso hay gente trabajando lo de la asesinación se puede llevar a otros lugares bajo dos en dos sentidos en el sentido de que tenga aplicación porque ahí también tiene el mismo el mismo problema o en el sentido de que la gente aprenda el valor de esas herramientas y pueda diseñar y adaptarlos por ejemplo el juego río de vida campesina que ustedes vieron que está hecho con actividad desde la sierra también hay una versión que se llama senderos de vida lacandones que lo hicimos con los centros turísticos lacandones los pequeños hoteles que tienen diferentes familias lacandones también está disponible senderos de vida lacandona y de hecho ese juego la idea es de que se pueda parametrizar cambiarle los valores y las actividades para no sólo cualquier tipo de este tipo de economías campesinas que tienen que lidiar con no no unas sino ocho actividades a la vez que se puede hacer en cualquier parte del mundo esperamos que ahora que ya va a salir el artículo en estos días en Ecology Society pues pegue por todo el mundo y la gente lo adapte sí de estos juegos de hecho algunos juegos como el de Jenga son juegos abstractos para transmitir la diferencia entre cooperación estratégica y cooperación sustantiva un juego abstracto es universal lo puedes aplicar a muchas situaciones gracias por la pregunta Jesús sí muchas gracias Luis en el hilo de esta pregunta antes había un comentario donde te felicitaban por los esfuerzos que has hecho y te interesaba mucho por participar más activamente en tus juegos entonces nos preguntaban dónde podemos tener acceso a estos simuladores y dónde podemos conseguir los juegos que ya se han generado les voy a escribir el correo en este momento les escribo el correo de ya no se ve mi pantalla ¿verdad? ya no pero lo puedes poner en el mensajero sí ahorita en un momentito si me permiten ahorita les les pongo en el mensajero el correo de mi colega Elizabeth Castro que es la persona que está que está fungiendo como enlace del grupo de esta comunidad de práctica de juegos en un momentito se los pongo a ver la maestra en psicología educativa Isabel Astro Salsido ahí ya la pueden escribir y vemos la manera de de cómo de cómo hacerles llegar esto ¿verdad? por supuesto ahorita durante la pandemia corremos o sea tenemos el problema grave de que muchos de estos juegos son cara a cara ¿no? entonces ahora tenemos un enorme reto aunque los de simulación se pueden hacer se van a poder jugar en herramientas como esta ¿no? que estamos ahorita los de los otros va a haber que diseñar la manera de jugarlos ahí tienen ustedes el dato de Elizabeth muchas gracias Luis el doctor Jordán Orantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapan nos pregunta si podrías explicar sobre los procesos de gestión comunitaria si pudiera ser más específico a qué se refiere por favor Jordán Jordán Orantes si nos puedes dar más detalles de tu pregunta mientras te leo otra pregunta el doctor Miguel Ángel Salas Marina nos pregunta si ha tenido un impacto el desarrollo de estos juegos entiendo que si ha tenido un impacto en las políticas públicas actuales y estas metodologías qué impacto han tenido en las políticas públicas todos estos juegos como ustedes saben se jugaron se jugaron se diseñaron y se jugaron antes del nuevo gobierno ¿sí? hasta el 2018 es lo que les estoy presentando y en ese tiempo pues todo ese tipo de trabajo era marginal ¿sí? tratamos de acercarnos de hecho les comento una anécdota en el taller en Ensenada estaba presente gente de alguna de las instituciones prominentes que tienen que ver con esto es una de las instituciones federales y nos dijeron esto es fascinante pero pero la realidad de las secretarías y de las políticas públicas es es muy otra es muy diferente allí se funciona con normatividades absolutamente rígidas no hay espacio para estas exploraciones para estas nuevas formas de hacer las cosas y no me refiero solamente a a que se puedan hacer talleres o eso o lo otro no sino a que se puedan a que se pueda propiciar una participación verdadera a la gente ¿no? y una exploración a fondo eso yo creo que hoy hay oportunidad que cambie es decir CONACYT está participando de manera muy decidida en una serie de instancias intersecretariales ustedes han visto aunque en la frailesca no está tan presente el programa sembrando vida o el programa tal vez el programa producción para el bienestar sí ¿no? diferentes programas la creación misma de su maestría y la promoción que va a haber muy fuerte desde Semarnat a todo lo de agroecología abren posibilidades la respuesta en concreto es han impactado poco porque nos cerraban las puertas hoy vamos a ver qué tanto se absorbe lo que sí les puedo decir es que sí porque también la pregunta obligada y es que ¿cómo ha impactado en los que juegan y en la gente del campo en los actores? les diré que hemos visto estos no es cosa de que hoy juego mañana cambio son procesos que maduran que toma tiempo también en la academia si ustedes leen el artículo cuando se aproxima la muerte van a ver que la forma de jugar de los campesinos es muy diferente de la forma de jugar de los académicos y académicas ¿sí? de hecho da un poquito de pena ver cómo juegan los académicos algunas cosas precisamente por ese por cómo hemos sido imbuidos en las últimas décadas con los conceptos de cooperación estratégica ¿sí? la academia en nuestras instituciones fueron totalmente empapadas por todo este discurso de la sociedad del conocimiento de la economía del conocimiento de la competitividad de la innovación que no es más que innovación de capitalizables la que importa ¿verdad? otro tipo de innovación no importa nadie da nada por ella en concreto hemos sido imbuidos y eso se refleja en la manera que jugamos a veces estos juegos en otra ocasión podríamos entrar para no detenerlos ¿verdad? gracias muy bien muchas gracias Luis hay muchos comentarios que les han gustado mucho tu creatividad Marta Marcela Morales Alvarado la doctora es del departamento de fortalecimiento e investigación de la dirección de investigación y posgrado de la UNICACH dice que te felicita por tu gran trabajo el excelente trabajo por el tiempo que has dedicado y que se ha reflejado en el fruto de tus trabajos muchas felicitaciones por esta creatividad dice que le encantaba la idea de los juegos para hacer conciencia no es un trabajo fácil en verdad muchas felicidades en cuanto a la pregunta de Jorge antes acerca de la gestión comunitaria nos ha escrito nos ha escrito que se refiere a la participación de los beneficios reales de la comunidad que participa en los proyectos implementados desde las políticas públicas la gente del campo ya no confía en la academia la cooperación estratégica no es tan real dice entonces en ese contexto si puedes explicar un poco claro que sí lo primero que comentaría es que todo es efectivamente la gente no confía en la academia a veces porque no la conoce y en parte porque la conoce demasiado y les puedo decir que todo el trabajo en la sierra como lo dije al principio desde el primer día que llegamos llegamos con el pie izquierdo proponiendo algo que habíamos visto funcionar en otro lado y que pero que afortunadamente rápidamente entendimos que que se trata que había que cambiar para escuchar y entender lo que la gente quería el trabajo durante 12 años ha sido cuesta arriba y les puedo decir que lograr trabajar estos juegos con la gente cada uno de ellos ha sido un triunfo el caso más difícil el de río de vida campesina porque ya no convocas a las señoras no convocas a los niños en la tarde o convocas a las señoras en la mañana mientras los hombres están en el campo ahí convocas a la familia completa fue un reto mayúsculo que la gente confiara en venir en familia y efectivamente difícil con respecto a las políticas su impacto en políticas públicas ya creo haberlo contestado es una posibilidad que hoy se abre y es muy efectivamente cuando cuando dice cuando dice Jordán que la cooperación estratégica no es tan real efectivamente la cooperación estratégica es esa cooperación entre academia campesinos ONGs tanto las pequeñitas que hay en el país como las grandes corporaciones ¿verdad? las grandes corporaciones conservacionistas se presenta siempre como una cosa bajo ese discurso de vamos a ganar vamos juntos etcétera etcétera como muy muy triunfalista pero la cooperación estratégica por definición es una cooperación que siempre es efímera es una cooperación oportunista es una cooperación donde yo a ver qué te saco y a ver tú qué me tratas de sacar y dura muy poco entonces es una cooperación efímera en eso estoy completamente de acuerdo con Jordán gracias gracias Luis el maestro uno de nuestros estudiantes de la maestría en ciencias agroforestales Eliezer Elia Santizo Tolero te saluda y te felicita por tu trabajo y preguntan cómo es la interacción de los productores si existe algún tipo de resistencia a la publicación de los artículos afortunadamente no hemos tenido resistencia se refiere se refiere a la resistencia a molestia por parte de los productores de que se publiquen los artículos o de que las revistas no acepten este tipo de material para ser publicado si pudieras aclarar no se refiere a los productores a la resistencia de los productores cómo es la interacción con los productores la interacción es de ganar la confianza en la sierra pues nos tomó varios años lograr la confianza sí hoy podría decir que tenemos niveles de confianza muy muy fuertes allí también debo decir que tanto en los juegos como en ganar esa confianza ha sido un trabajo de mucha gente allí han pasado 26 estudiantes de maestría y doctorado que se han ganado la confianza y el corazón de la gente porque tenemos la norma de no quedes mal con la gente nunca quedes mal sí y eso es un principio en donde alguna persona que falló le pedimos por favor retírate entonces son muchos los elementos que generan confianza allí también quiero destacar un trabajo muy fuerte de nuestros colegas nuestra colega de la Universidad de Chapingo la doctora Juana Cruz Morales que tiene un trabajo que nos antecede en la región y que tiene una relación un carisma con la población que nos abrió al resto del grupo muchísimas puertas por su calidez por su compromiso real y por ese sentido de seriedad entonces y de también ser muy francos muy francas con la gente no somos paternalistas con la gente tenemos un compromiso muy profundo con la gente del campo con la gente que ha sido vulnerada pero no somos paternalistas y hablamos a calzón quitado con la gente y eso la gente lo aprecia gracias muchas gracias por las enseñanzas que nos vas dejando también Roque Álvarez Sánchez te saluda y pregunta si la estrategia de ganado en Estarlo es parte de la agroforestería en mi opinión sí si se liga la estabilación del ganado durante temporadas con la producción de forrajes el ensilado de los forrajes y su aporte sobre todo en la época de sequía ahí en la sierra hicimos un trabajo muy detallado es la tesis de maestría de una colega de ustedes entiendo que está ligada a la maestría Lisi Rosabal Ayán que hizo su maestría precisamente con las estrategias de alimentación de la gente y el papel de la agroforestería por favor te invito a que revises esa tesis y a que platiques con ella y sí la respuesta es una estabilación industrial en donde no se no se usan alimentos arborios y eso pues no no tiene que ver pero sí son compatibles bien manejados en mi humilde opinión muchas gracias Luis para ir terminando y antes de pasarle la palabra al doctor Luis Larramendi una pregunta de nuestro compañero el doctor Rubén Martínez Camilo bueno te felicito por todo el trabajo y pregunta que si ha cambiado la perspectiva de ciertos actores como la CONAM para involucrar a más perfumas y a los académicos en estos procesos de gestión Miguel no entendí la primera parte de la pregunta no logré comprender la pregunta si puede repetir claro que sí el doctor Rubén Martínez Camilo nos pregunta que si ha cambiado la perspectiva de ciertos actores como la CONAM para involucrar a más personas y a los académicos en estos procesos de gestión definitivamente sí y me remonto al momento de la creación de la CONAM me remonto al momento en que a la gente de la CONAM la amenazaban de muerte cuando llegaban a plantear no quema no deforestación era una situación de confrontación muy fuerte hubo un trabajo muy importante por parte de la Universidad de Chapingo en particular de la Maestría de Desarrollo Regional en la tesis muy detallada de la doctora Juana Cruz Morales su tesis doctoral van a encontrar cómo se fue construyendo ese territorio y cómo se llega al momento de la CONAM van a encontrar cómo la CONAM fue cambiando su perspectiva gracias también al trabajo de las académicas y a la paciencia de los propios productores y los actores fueron encontrando la manera de entenderse de ahí surgió el planteamiento del manejo integral del fuego y de ahí surgió algo como que la CONAM a partir del trabajo que iniciamos Silvo Pastoril en 2007 como les comentaba a través de la publicación del libro de la doctora Juana Cruz Morales sobre buenas prácticas en áreas de preservación en áreas de conservación buenas prácticas ganaderas la CONAM creó la figura de promotor ganadero de la CONAM eso parece una contradicción de términos anteriormente y en fin la CONAM por supuesto pues tiene un mandato muy fuerte de conservar y ese es su punto pero sí yo creo que los académicos los productores hemos aprendido de la CONAM y la CONAM ha aprendido de los otros actores definitivamente excelente es muy enriquecedor todo lo que nos cuentas Luis bueno pues parece que hay más preguntas me gustaría dejarle la palabra al doctor Luis Alfredo Rodríguez Larramendi él es coordinador de la licenciatura en ciencias agroforestales de nuestra sede Villacuoso muy bien gracias gracias Prado gracias Luis por tu conferencia gracias por haber aceptado la invitación es un honor para nosotros tenerte acá mientras escuchaba atentamente tu conferencia gente que siente una alegría tremenda voy a hacer un comentario bueno yo no soy mexicano aunque me siento ya como tal soy cubano y durante un tiempo mi último periodo digamos como investigador en Cuba pues desarrollamos tratamos de desarrollar un proceso de investigación de acción participativa llamamos por proceso de innovación con un aprendizaje social y colectivo y al ver tu presentación tu conferencia y esta segunda parte de la especie de doctorado yo de verdad que decía bueno es muy interesante pero a la vez es muy difícil desde nuestra experiencia en Cuba la principal dificultad que tuvimos desde la academia para digamos este este tipo de proceso el principal obstáculo curiosamente éramos nosotros mismos los académicos que vemos la investigación de acción participativa como como algo que no es ciencia como que estamos jugando con los productores y y nos costaba trabajo entender es decir a los académicos que que se genera que hay un proceso de aprendizaje mutuo interesantísimo cuando se trabaja de manera participativa con los productores y que para nada hay un divorcio con la academia es decir lo que se desarrolla es un proceso transdisciplinario donde incluso hay un caldo de cultivo hay un medio de cultivo muy interesante para que todas las disciplinas absolutamente todas las disciplinas pues se entremezclen y y podamos disminuir esa brecha que se produce entre pues se provoca entre el investigador y el productor para hacer llegar mucho más rápido bueno pues los resultados de la investigación conozco de hecho aquí entre entre nuestros profesores hay un hay un doctor que se hizo se hizo doctor en Cuba y trató de desarrollar una tesis de doctorado en un instituto de investigaciones emblemáticos en Cuba sobre la conservación participativa de un recurso zoogenético y la el primer rechazo fue no aquí no vas a hacer tu examen porque eso no es ciencia el doctor Manuel Lado está por ahí y y yo viendo esta esta este resultado de Marco Brash es es muy interesante de hecho ahí ya le colgué una pregunta a nuestros estudiantes de la maestría que sería interesante que que se hiciera un análisis a partir de una pregunta integradora como de investigaciones como esta se mezclan muy 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 bien y una manera muy interesante los métodos estadísticos avanzados la ecología los sistemas agrocioropastoriles la producción animal la teoría de sistemas porque ellos ahorita están recibiendo precisamente métodos estadísticos avanzados sistemas agroforestales aspectos de socioeconomía de los sistemas agroforestales y esta esta visión que tú nos estás dando pues precisamente lo que provoca en puede provocar en estos estudiantes pues ese detonante de que se quiten sus lentes monodisciplinarios y que entren a analizar los sistemas agroforestales desde otra perspectiva desde otra perspectiva mucho más transdisciplinaria yo creo que esta conferencia no solamente es importante porque estamos aperturando una nuestra querida maestría que quiero decirte que fue un proceso muy 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 interesante que nos costó años ponernos de acuerdo lo cual es normal es muy es muy lógico sino también que llegan esta primera generación y yo creo que puede ser un parte de aguas y nos pone a reflexionar de la necesidad de este tipo de enfoque lamentablemente todavía existen resistencias desde la academia a que podamos permear con este tipo de enfoque me alegra mucho que la actual administración así lo esté viendo las anteriores pues parcelaban de hecho desde el momento que se quedan en las áreas se parcela el conocimiento ahorita hay una comisión transversal si mal no recuerdo y entonces para no entender tanto Luis de verdad que muchas gracias te agradezco solamente te dejaría un último una preguntita ahí cuánto cuánto costó o si costó algo o si dio algún tipo de trabajo que desde desde la academia aunque el CUSUR por suerte tiene un enfoque diferente que algunas investigaciones digamos de ciencia dura pero cuánto costó poder permear a la academia con este tipo de investigación hacia un participativo en tu caso si puedes comentar algo para nosotros y para los con mucho gusto muchísimas gracias por tus por tus palabras Luis Alfredo qué gusto que que pues nuestras nuestras perspectivas y me refiero a las perspectivas de todos todas y todos ustedes como grupo convergen ¿no? ¿cuánto costó les puedo decir la investigación de tres años y medio de Marco Brash con todo un conjunto de productos costó él tuvo una una beca operativa de Ruford de cien mil pesos fueron con cien mil pesos ni un quinto más él pudo hacer todo ese trabajo por supuesto no no es a pensar que cada tesis de maestría o de doctorado que estemos haciendo cueste eso pues no es muy difícil ¿verdad? pero sí es una tesis de gran envergadura que cubre muchísimas muchísimas cosas tres años de trabajo de campo continuo y todo lo que implico toda toda la investigación puedo decirles que los doce años que hemos bueno los entre dos mil ocho y dos mil dieciocho el recurso operativo que logré juntar para trabajar con veintiséis estudiantes a lo largo de ese tiempo fue de escasos dos y medio millones de pesos en el curso de los de los diez años es más por supuesto las becas de maestría y de doctorados que ellos tuvieron que conseguir la mayoría con CONACYT pero sí la verdad es que muchos proyectos se gastan dos y medio millones de pesos en seis meses y no se ven resultados entonces yo estoy convencido que sé que esta situación de austeridad que estamos viviendo por la pandemia por la forma en la que el nuevo gobierno federal ha reorientado los recursos hacia la gente más vulnerada no nos tiene que aterrar a las académicas y académicos no nos tenemos que poner a llorar y decir no pues es que no tengo para trabajar sí sí hay un compromiso de CONACYT de mover cada vez más recursos hacia este tipo de trabajo hacia este tipo de maestrías que ustedes están creando ese es el compromiso porque para eso son los recursos no entro a detalles pero ustedes saben que la administración pasada entregó 23 mil millones de pesos a las empresas privadas hoy eso no tiene cabido sí es otro el panorama les invito a que ustedes vean las convocatorias de CONACYT las de PRONACYT las de PENTA las de redes se van a sorprender de los títulos de muchos de los proyectos que ahora son conmovidos y que son aceptados yo estoy seguro de que con buenas propuestas los proyectos de ustedes serán muy bien recibidos en CONACYT eso es lo que tendría que comentar sí perdón gracias gracias Luis yo me refería también al costo digamos de la aceptación desde la academia partiendo de lo que te comentaba que a veces este tipo de investigación no es fácil no es fácil que permeara la academia hay rechazos por ahí había un estudiante de nuestra generación de la primera generación que mencionaba que si hay rechazos a publicar en revistas se le interpretó como de los productores pero a veces también hay un elitismo que también nos hace un rechazo y hay un sacrificio yo le llamé costo pero el sacrificio de que la academia acepte también este tipo de investigación y por eso yo decía que me alegraba mucho de que se estaba con mucho gusto te comento con mucho gusto te comento como decía el trabajo de investigación participativo ha sido marginal en la academia y ha sido castigado hay gente muy prominente en este país que ha hecho contribuciones muy fuertes en ese sentido y que dice pero pues nunca se me reconoció y me castigó económicamente el proceso ¿verdad? porque el SNI efectivamente lo que pedí es cuántas publicaciones lo revisaban a razón de 80 proyectos por día los evaluadores 80 currículas por día y pues se fijaban en lo más superficial yo le puedo decir por experiencia propia de varios colegas que tuvimos que trabajar a la sombra que tuvimos que trabajar a cuesta arriba que sí lograr espacios lograr reconocimiento de que este tipo de trabajo de investigación participativa es valioso lograr convencer que sí se puede hacer el diálogo de saberes y la integración de saberes ha sido muy difícil y el primero efectivamente el primer enemigo del proceso somos todos aquellos y aquellas que tenemos miedo de emprenderlo ¿verdad? y con toda razón porque no había condiciones ¿sí? así que pues no se entiende que así ha sido algunos necios pues dedicamos hacerlo a pesar de todos los pesares y les puedo decir en cuanto a publicación es decir en términos de costo de poder tener acceso a megaproyectos y a recursos fuimos muy castigados ¿sí? por eso pues aprendimos a trabajar con las uñas ¿no? y ahora podemos trabajar en las condiciones de la pandemia ¿no? en cuanto a publicaciones quiero decirles que este tipo de investigación acción participativa en realidad nace en México y en Latinoamérica Latinoamérica es pionera ¿verdad? de la visión de la teología de la liberación de la visión de Freire de toda una visión de compromiso social que muy recientemente hace apenas yo diría 10 años han adoptado las corrientes hegemónicas de la ciencia relacionada con ciencia y sociedad ¿sí? eso que nosotros hacíamos naturalmente con muchos esfuerzos desde hace décadas hoy está así de mainstream ¿no? ¿sí? puedo decirles que cuando empecé a trabajar cosas de juegos me daba terror de hecho yo mismo me autocensuraba yo mismo me decía estás haciendo un trabajo que es un hobby pero no es trabajo científico me costó sangre atreverme a decir me voy a atrever a publicarlo puedo decirles sin afán de presunción que en 2017 el juego ajedrez azteca en la revista Ecology Society fue premiado como el mejor artículo de todo el año en esa revista lo digo porque es un cambio brutal de paradigma ¿sí? en 10 años antes habría sido rechazado como basura entonces esto es picar piedra hay que hay que construir y termino con una nota optimista diciendo con así el sistema nacional de investigadores se plana evaluar por primera vez evaluar seriamente todos este tipo de esfuerzos no puede estar sacando convocatorias que van hacia el camino del compromiso social y luego negar los resultados a la hora del SNI debo ser franco y decirles el SNI es una estructura gigantesca de evaluadoras y evaluadores que somos nosotras mismos nosotras y nosotros mismos y que tenemos mucha inercia de seguir evaluando con base en publicaciones con base en cosas que no tengan que ver con investigación acción participativa y que no tengan que ver con análisis multidisciplinario y transdisciplinario va a tomar tiempo que se vaya transformando la cultura de los propios y las propias evaluadoras así que paciencia pero las directrices de CONACYT van hacia esa transformación cultural que pasa por la transformación de todos y todas las que estamos hoy platicando y de toda la gente a la que queremos formar bueno ha sido muy enriquecedor doctor Luis si alguno de los presentes tiene algún comentario agradecer la respuesta doctor Luis excelente esto nos motiva para seguir y esta maestría la estamos iniciando con mucho con mucho con mucho amor con mucho entusiasmo por ahí hay una una preguntita no sé si la viste me parece muy interesante si el doctor pudiera dar un mensaje a nuestra primera generación un mensaje motivador a nuestros estudiantes por favor claro que sí pues estoy convencido que el futuro es una palabra que se concreta en la juventud qué gusto qué gusto qué gusto de verdad que hoy la región de Villacorso de Villaflores que la frailesca el centro de Chiapas y el estado de Chiapas tenga este resultado de un trabajo como bien se dijo muy esforzado de sus mentores y mentoras les pido a los jóvenes a las jóvenes que le echen muchas ganas todos ustedes van a sobrevivir a la pandemia si todos ustedes van a construir el futuro y échenle muchas ganas pídanles a sus profesores exíjanles a sus profesores y profesoras que les ofrezcan cada vez mejores materiales mejores métodos didácticos y más práctica todo lo que ustedes necesiten pónganse por delante del proceso y denle el gusto y la motivación a sus profesoras y profesoras de ver que están agarrando la tarea histórica que hoy tenemos con la cuarta transformación en donde la agroforestería y las ciencias agroforestales tienen un papel muy muy importante como se está viendo en todo lo que está pasando en estos días y que es apenas el inicio de un proceso muy largo para todas sus vidas muchas gracias gracias bueno pues agradecemos infinitamente las palabras del doctor Luis García y a nombre de la Universidad de Ciencias y Artes y a nombre de la sede de Bellacorso agradecemos la presencia de todos nuestros invitados y damos por concluida la actividad de apertura de la maestría en Ciencias Agroforestales que tengan ustedes un buen día muchas gracias por su presencia un abrazo a todos gracias un abrazo a todas a todos gracias hasta luego gracias Gracias. Deja de grabar, he tomado Salas. Ok.